y le recuerdo que hoy es el cumpleaños de su hija mía a Memi la llamaron del trabajo y es muy importante pero te prometo que llego para tu fiesta tan deseadas con cariño a mi mamá Haceme un favor, no importa la plata gástame en un regalo bueno, un regalo extraordinario y para los que más amo la vida, tan y más Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla bien Estos últimos meses la empresa ha tenido pérdidas ¿Cómo que estás teniendo pérdidas? Sí, no estoy bien No, 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 se deberá ver bien dónde está el problema Si es necesario recortar personal, hay que recortar Porque no, porque hay muchas familias atrás ¿Pierden un ingreso o no? No, a mí no me interesa la familia No seas tan egoísta, no seas tan egoísta A mí no me interesa la empresa Sí, sí, como siempre No seas tan egoísta, no seas tan egoísta, no seas tan egoísta